El 21 de octubre, nuestro ministro Eulogio del Pino estará participando en una reunión de coordinación de países petroleros, de OPEP y países petroleros productores, grandes productores, no OPEP, entre los cuales va a estar Rusia. Una reunión que va a ser histórica, especial en Viena, Austria. Ahí va a estar llevando la propuesta nuestra para estabilizar el mercado, para fijar los precios. Yo sostengo que el precio base del petróleo en el mundo tiene que ser 70 dólares el barril, el base, el piso, para darle viabilidad a las inversiones en el mundo entero, para que haya producción de petróleo, para que sea viable todo el proceso de refinación y creación de los productos finales, para acabar con la inestabilidad en inversión, en suministro y la inestabilidad en los precios que le hace daño a la economía, sobre todo le hace daño a los países del sur. En eso estamos, pues. Este año, con lo que hicimos en enero, logramos remontar la cuesta hasta 56, 60 y después, desde hace dos meses volvió para abajo. Así que este año hemos tenido la guerra económica intensa contra el pueblo y la baja de los precios petroleros.